muy buenas noches para todas y para todos estamos de vuelta aquí en uno de cada estantería en vivo saludamos muy especialmente a las personas que nos acompañan en twitch en vivo y en directo les recordamos que pueden hablar con nosotros a través de nuestro chat en vivo y en directo y también saludamos a quienes nos ven en youtube en nuestro canal oficial por allá también podemos conversar nos pueden dejar un comentario me gusta o no me gusta compartir nuestros vídeos y bueno saludamos en esta noche de lunes a nuestra creadora directora y fundadora de este espacio literario en twitch kathleen arenas muy buenas noches cómo estás en este regreso después de vacaciones de uno de cada estantería en vivo hola iván muy buenas noches para ti y como bien lo dices para todas las personas que nos acompañan ya sea a través de nuestra señal en vivo a través de nuestro canal de twitch o a quienes nos acompañarán más adelante a través de nuestras retransmisiones en youtube así es un corto receso bueno volvemos después de un corto receso que necesitábamos para cuadrar toda esta el nuevo ciclo de lectura gracias a las personas que votaron en nuestro instagram estamos hoy en la primera parada de como bien lo dice nuestro título una nueva aventura un nuevo viaje literario esta vez a través de nuestro continente américa del sur sur américa pues muy muy contenta muy agradecida con las personas que nos dieron sus votos a la otra opción que eran los cuentos de amor y amistad por supuesto también los tendremos en cuenta así que no se preocupen nadie se queda aquí sin complacer así que no muy contenta de volver creo que lo hablábamos pues fuera de cámaras este espacio se extraña cuando no está así que no pues muy muy contenta de volver y bueno a la expectativa de lo que vamos a encontrarnos ya digamos que hicimos un viaje muy provechoso por colombia si quieren revivir alguna de esas lecturas están en nuestro canal de youtube de hecho tenemos una una única lista de reproducción con esos vídeos así que si quieren revivir alguno de ellos pues también lo pueden hacer a través de nuestro canal de youtube cuéntame cómo estás tú en este nuevo inicio el nuevo comienzo que tenemos a partir del día de hoy no pues también muy emocionado ya después de haber concluido el recorrido por colombia esperando con mucha expectativa este nuevo recorrido y bueno ya listo y preparado para ver con qué nos vas a sorprender de este primer país que vamos a visitar que es venezuela vamos a leer un autor y una autora de cada país entonces pues nos estarán viendo intercambiar entre autor y autora constantemente entonces la idea es conocer un poquito de la literatura de estos países y pues si es posible conocer textos y conocer autores y autoras que de pronto no conozcamos mucho o que no sean muy sonados pero que representen a estos países entonces pues listo y preparado para que nos cuentes a qué nos vas a leer en esta noche de lunes ok bueno pues la primera lectura que tenemos el día de hoy corresponde a un autor escritor venezolano nacido en barquisimeto en el año 1967 su nombre es juan carlos méndez y el cuento que vamos a leer hoy se llama la nieve sobre madrid cuento del año 2012 que se encuentra en un volumen en una antología de cuentos muy especial de hecho fue editada hace pues muy poco en el año 2020 y precisamente pues digamos que lo escogimos porque o bueno lo escogí bueno por la relevancia que tiene a pesar de haber sido escrito hace tanto tiempo digamos que las compiladoras de este libro de cuentos que se llama escribir afuera cuentos de intemperies y querencias las compiladoras son kathy brown liliana lara y raquel rivas pues ellas digamos que hacen un esta compilación de la editorial calatos como les digo del año perdón bueno tiene una edición del año 2020 pero pues también lo que es una reedición tenemos acá del año 2018 y 2017 digamos que la compilación es del año 2020 y pues lo que ellas buscan es como reunir textos relevantes sobre precisamente la migración y la diáspora sabemos que pues en realidad es un es un es un lugar que puede parecer común a la hora de venezuela pero pues digamos que lo que me gustó de este libro es que nos llama la atención sobre ese proceso desde diferentes formas entonces por ejemplo bueno nos hablan del éxodo como una marca que hace parte del imaginario del pueblo venezolano pero también nos hablan como de los relatos de ida de lo que significa acostumbrarse a otras culturas vivir y morir en otras culturas nacer y morir en un lugar ajeno digamos que también hay son 31 relatos también nos hablan o hay unos que hablan de la agonía de la nostalgia del apego y pues también pues experiencias de represión experiencias de todo lo que conlleva pues migrar irse exiliarse etcétera entonces el cuento de hoy está dentro de la primera parte de este libro y precisamente nos habla de esa melancolía de irse entonces pues me pareció bastante relevante y espero que les guste no sé qué pienses al respecto excelente creo que es muy apropiado para para pues estos tiempos que estamos viviendo sobre todo y pues que están viviendo nuestros vecinos nuestros hermanos y hermanas venezolanos pues afortunadamente en medio de todo lo que pasa pues tenemos al menos un cierto contacto a través de redes a través de internet y pues no sé creo que todos nosotros a lo largo de los últimos tal vez último par de años hemos llegado a ser muchos amigos y amigas tanto aquí en el mismo país porque nos hemos encontrado nos hemos conocido en muchas instancias como a través de redes sociales conozco un par de buenos amigos venezolanos que con los que pues hablamos a través de internet y pues ellos hay uno que vive en venezuela y otro que si salió y pues ha recorrido varios países de suramérica entonces pues esas historias no nos son ajenas y pues bueno como siempre hemos visto aquí en el canal la literatura se presta para transmitir estas sensaciones estos sentimientos y siempre nos permiten tener como ese registro de nuestras vivencias entonces chévere ver eso a los ojos de una persona que lo ha experimentado y pues como lo como lo retrata en este cuento entonces pues nada listo y preparado para escucharte por ahí anda barrapa linux cómo vas cómo andas bienvenido a esta lectura y bueno somos todos oídos muchísimas gracias para contextualizar si este autor bueno como les decía nació en barquisimeto pero se trasladó muy joven a caracas luego pues se licenció en letras en la universidad central de venezuela y posteriormente hizo un doctorado en literatura hispanoamericana en la universidad de salamanca es autor bueno acá en su blog personal nos dice que son 20 libros entre novelas cuentos ensayos ya creería que es un poquito más esto está desde el 2019 ya creería que es esa cifra ha cambiado reside en españa y pues desde ahí ha publicado la mayor parte de su obra y creo que lo vamos a ver en este cuento y pues dices esto es la nieve sobre madrid de juan carlos mentis hundió su rostro en la toalla gris que su esposa colocó junto al lavabo tardó varios segundos en descubrir que estaba llorando se entregó a esa sensación le gustó era como bucear en el fondo de un río como moverse en una quietud de burbujas y lodo pensó en un alga pensó en el movimiento bamboleante de un alga que se deshace al salir del baño rubén preparó el desayuno comieron todos sin sentarse a la mesa y él se puso una corbata color aceituna repitió el nudo cuatro veces intentó parecer elegante pero siempre le salió un bulto deforme una rana aplastada su esposa terminó de vestir a la niña luego murmuró que los esperaba en el estacionamiento con el coche encendido rubén siguió peleando con la corbata hasta hasta que la guardó en el armario cuando ya iban a bajar sonó el teléfono fijo manuela le dijo que había preparado a yacas que cuando pasase por la tienda le regalaría una eufórico se lo comentó a su hija y ella lo miró sin comprender en el ascensor le pareció escuchar una radio en la que se informaba sobre múltiples atascos pensó en la hallaca imaginó que mordía aquella masa dorada y que el olor humeante de las hojas de plátano saltaba hasta su rostro lástima que debiese compartirla con su esposa a ella no le gustaban pero él se la ofrecería por educación ella comería un par de trozos luego mirarían hacia el frente en silencio cuando salieron del edificio la niña soltó una carcajada feliz las calles brillaban centellantes con el espesor inesperado de la nieve él quedó congelado mirando caer los copos pensó que el aire se deslizaba en cámara lenta que el mundo entero parecía nadar en un mar gelatinoso se preguntó si quienes habían crecido conociendo la nieve vivían esa sensación de tiempo goteante luego pensó en sus tías en su tía rogeria en su tía antonia en su tía estrella pensó mucho rato en su tía estrella solía escribirle cartas larguísimas cuando se mudó a españa para contarle cada detalle sorprendente que iba encontrando luego estrella envejeció mucho quedó ciego él se limitó a llamarla unos pocos minutos cada mes la nieve flotó sobre las calles rubén bostezó el ojo terminaba por acostumbrarse a un nuevo lugar ahora nada lograba sorprenderlo como si la ciudad se hubiese ido aplanando dentro de él caminó unos pasos recordó que a la tía estrella le gustaban las hallacas unas hallacas con garbanzos y papas que él apenas comía siempre prefirió las hallacas caraqueñas más guiso más tocino y hasta sus dos pequeñas almendras como una sorpresa aguardando ocultas en algún lugar del relleno qué receta utilizaría manuela sintió que el abrigo se le empapaba los copos se derretían sobre su espalda avanzó un par de metros sintiendo ese ruido de anime que hacían los zapatos al hundirse en la nieve su mujer le hizo una señal de impaciencia sin soltar la mano de la niña rubén caminó con más velocidad no arranca murmuró su esposa y salió del vehículo con gesto furioso él hizo un amago de mirar el motor pero ella resopló con el rostro encarnado ni lo intentes eres un chapuzas vamos andando acortaron él acortaron camino por el jardín y la niña contó una larga historia sobre muñecos blancos que nunca llegaban a derretirse a él le gustó mirar la huella de los pequeños zapatos trazando una línea sobre la nieve incluso se agachó y pellizcó con sutileza la marca de las botas de su hija oye le dijo a su mujer dime pasemos un momento por la tienda de manuela me ofreció una ayaca una que respondió su esposa arrugando el entrecejo ayaca mi amor el pastel de maíz que comiste hace años en venezuela llevamos prisa rubén no puedes esperar a esta noche no mejor ahora se desviaron unos metros y él caminó a toda prisa saludó a manuela le comentó que debía llegar llevar a su hija al cole y ella le entregó una bolsa de plástico cuando salió de la tienda se preguntó si hubiese sido necesario darle un abrazo a la mujer no se conocían demasiado pero ella era especialmente gentil desde que lo escuchó hablando con su hija y reconoció el acento tomó a su niña por la mano le pidió a su esposa que lo ayudase a sacar la ayaca para contemplarla unos instantes qué pequeña murmuró al ver al ver el mínimo cuadrado de hojas de plátano porque es tan dura preguntó la hija está congelada así puede durar muchos meses pero esta misma noche la hierba musito rubén la luz de la mañana ardió en sus pupilas se percató de que la nevada espesaba el aire como si estuviesen respirando en medio de una harina grumosa al llegar al paso de cebra su esposa comentó que ya se había formado hielo no han echado sal en las calles él la sintió de un paso lento luego otro le explicó a su hija la manera en que debía caminar para no resbalarse al otro lado de la calle vio a una pareja de ancianas que se movían con lentitud pasmosa luego vio a un pájaro que volaba un pájaro irreal de un tono fosforescente y verdoso se sorprendió al percatarse del color apretado de las nubes movió sus brazos hacia arriba recordó una bandada de loros que pasaba todas las tardes sobre su edificio en caracas volvió a escuchar un crujido su espalda se aplastó contra el suelo y él quedó contemplando el cielo mientras su mujer y su hija gritaban asustadas no me fracturé tranquilas tranquilas musito sólo entonces pudo reconstruir la secuencia y pudo comprender esos dos segundos de vértigo en los que sus zapatos parecieron patinar sobre el aceite y él soltó la mano de su niño luego fue como jugar al béisbol la misma sensación que cuando intentaba robarse una base y se deslizaba en la tierra sólo que ahora él no controlaba ningún músculo de su cuerpo su hija lo miraba con angustia rubén sonrió para tranquilizarla acarició su cabello luego entrecerró los ojos y le pareció que lo rodeaba una brisa de estaño imaginó que su piel flotaba sobre un mar de vidrios transparentes la idea no lo atormentó al contrario le produjo una infinita serenidad ven que te levanto dijo su esposa y él hizo un gesto negativo con la cabeza te sientes mal llamamos al zamur insistió ella con los ojos muy abiertos no estoy perfecto pero déjame aquí un rato rubén estás en medio de la calle cómo vas a quedarte aquí es mejor para la niña su padre acaba de caerse frente a todos sus compañeros frente a sus maestros frente a los otros padres si me levanto ahora mismo se reirán de ello si espero un poco quedarán preocupados tienes que saber que sólo unos segundos separan la burla de la compasión la mujer resopló y susurró a la niña que entrase al colegio que todo estaba bien que no se preocupase él le pidió un beso a su hija ella se arrodilló y colocó sus labios sobre la frente de su padre nos vemos esta tarde mi amor murmuró rubén desde el asfalto su esposa miró de nuevo el reloj y le pidió que se pusiese de pie espera pero que espero rubén unos minutos sólo unos minutos al fondo se escucharon murmullos voces airadas él le preguntó a su esposa qué sucedía y ella caminó hasta la acera la vio alejarse detenerse junto a un grupo de personas intentó escuchar lo que hablaban pero la ciudad parecía tomada por un blando silencio volvió a cerrar los ojos supo que si metía sus gélidas manos en los bolsillos del chaquetón podría dormitar su mujer le tocó el hombro la señora tiene un golpe qué señora una anciana que iba pasando por la acera está muy cabreada dice que le lanzaste una piedra verde la hallaca eso no la lancé salió volando pues le ha dado justo en la barbilla dile que lo lamento ya se lo dije sigue cabreada y a lo mejor deben cogerle algún punto también la pobre tiene mala suerte cuántas probabilidades podían existir en su vida de que una hallaca congelada saliese volando y le acertara bueno para calmarla le he explicado que es un pastel de maíz y ha parecido interesarse así que se la he regalado mierda él volvió a cerrar los ojos sentía que los músculos se le aflojaban y el cuerpo se le llenaba de aire rubén estás parando el tráfico tienes que levantarte venga vamos la voz le pareció un eco lejano como el sonido de una piedra entrando en el agua y hundiéndose lentamente sólo un momento déjame sólo un momento murmuró él estás triste por algo verdad te conozco pero si estás mejor que nunca si hace meses que estás mejor que nunca murió la tía estrella eso fue hace dos años rubén no me jodas él la sintió con la cabeza una barada salió de sus labios lo sé y anoche murió la tía antonia y hace meses la tía rogelia la mujer resopló no me habías dicho nada rubén lo siento venga levántate para qué sirve la nieve si no puedes contársela a alguien la mujer tenía el rostro enrojecido y una gota colgaba de la punta de su nariz alguien desde un coche dijo que ya había llamado la ambulancia él alzó la mano hizo un enérgico gesto negativo que no pudo distinguirse con la nevada quizás si le explicó a manuela lo que ha pasado me regale otra ayaca susurró tal vez pero si no te levantas ahora terminarás en el hospital no ya me pongo de pie sé que en unos segundos tendré suficientes fuerzas lo presiento pero necesito estar así necesito sentir la espalda contra el suelo y escuchar cómo el hielo se derrite bajo mi abrigo rubén por favor haz lo que quieras toma vacaciones regresa coge un avión ve para allá y luego decides qué haces con tu vida pero levántate ya mismo ten paciencia yo no quiero volver yo no puedo volver y ahora te pido solo un minuto si quieres mira el reloj y lo cuentas es solo un minuto me voy a marchar si no te levantas dijo la mujer con los puños apretados si quieres ve caminando yo te alcanzo lo prometo rubén por lo que más quieras ya la atasco llega hasta la otra manzana es muy poco tiempo muy poco necesito un minuto apenas dijo él luego cerró los ojos los apretó muy fuerte no pudo saber si la mujer continuaba a su lado o se marchaba abrió la boca con todas sus fuerzas sacó la lengua como si fuese un pez asustado quiso conocer el sabor de la nieve así sin mirarlo este cuento fue escrito en madrid en el año 2009 y originalmente está en el volumen de cuentos y diograma de la editorial páginas de espuma qué te pareció bueno pues tenemos varios elementos interesantes de lo que nos contabas al inicio de de pues de dónde proceden estas historias cuál es su contexto y pues lo primero que me llamó la atención y que pues creo que gira en torno a toda la historia y también me interesa mucho por otro libro que precisamente maría alexandra que está por aquí en el chat nos compartió hace ya un tiempo y es ese papel de la comida en esa nostalgia de la que nos habla a esta historia de cómo a través de esos pequeños elementos se despiertan todas estas sensaciones y se despierta como todos estos recuerdos de nuestro personaje y todos esas todos esos sentimientos que lo empiezan a invadir a medida que se va desarrollando la historia entonces te quería preguntar precisamente por o bueno empezar la conversación por esa parte cómo viste o qué te pareció ese papel de la comida como el transporte o el medio de transporte para esta para esta historia bueno pues es una excelente pregunta porque creo que digamos que es el es el hilo conductor de todo esto no ha hecho es una acción bueno este es de de esas historias que creo que hemos hablado ya en la que pues la acción realmente no es muy extensa es decir pues es un hombre que va camino al colegio con su hija pero digamos que ese ese tema pues mental todo lo que está pasando en su cabeza pues definitivamente es lo que llena esta historia no y creo que bueno no sé cómo lo sentiste tú pero me dolió muchísimo cuando la esposa dijo que le había regalado la yaca a la señora además porque pues bueno yo entendí que la esposa era española entonces como que pues digamos que no comprendía no llegaba a comprender lo que significaba ese ese pedazo de masa envuelto en un en un en una hoja para él no digamos que y él mismo lo dice también como que bueno yo comía de eso todo el tiempo hasta digamos que como que lo despreciaba un poco y tal y ahora pues lo lo atesoraba no y además estaba congelada y estaba durísima y esto entonces si no fue creo que es es un hilo conductor bastante interesante además porque si efectivamente cuando uno está por fuera es cuando definitivamente extraña hasta lo más mínimo que sea como es ese ese pequeño detalle que lo hace volver a uno no y aquí en el en el chat rapalina y maria alexandra pues nos están diciendo eso no el uno porque se la pasaba comiendo caribañolas y maria porque nos dice que recordar es estar cerquita no si pues de hecho recordaba la historia de lo que cuenta el caldero si mal no recuerdo que se llamaba el libro que nos leyó maria alexandra y que también tenía esos componentes de cómo volver a la niñez volver a otras épocas a través de ese pues de ese espacio que es la cocina y la comida y pues si es una historia que todos tal vez todos nosotros también tenemos alguien que nos la nos la ha contado porque mucho colombiano también termina yendo hacia otras partes y pues bueno es famosísima el cuento de la gente que se lleva a chocorramos que se lleva a arequipes que se lleva un montón de pendejaditas que uno aquí como que consigue muy fácilmente y apenas uno ya está en un sitio en el que no es fácil acceder a esas cosas entonces sí lo mismo que veíamos en este cuento ya no sé tal vez no sé qué clase de monstruo se hastiaría de comer chocorramo pero podría pasar y pues bueno cuando ya no lo consiga eso va a ser un trauma muy bravo y y pues podemos ver a través de este personaje pues esa esa remembranza de ese de ese lugar que se dejó atrás a través de esa comida y pues también es es bastante cierto que en particular nuestro sentido del olfato y que está muy muy conectado a nuestro sentido del gusto nos nos permite tener esas evocaciones de maneras bastante fuertes el el simple aroma de algo que no sé con lo que teníamos mucho contacto o tal vez en nuestra niñez o en nuestra infancia de una nos despierta esos esas esos recuerdos y pues obviamente dentro del contexto que nos contabas de esta serie de historias que están en este libro pues supongo que esa esas esos sentimientos o eso que se despierta a través de esos sentidos pues es muchísimo más fuerte porque no es solamente una remembranza de algo que dejamos atrás sino tal vez de algo que nos tocó dejar o que o que no se dejó de una manera muy como muy serena sino más bien de manera abrupta de manera fuerte entonces si son son cosas que uno uno podría en cierto sentido desde fuera siendo un espectador verlo con los ojos de la esposa que le dice como pues viejo espérese o sea cálmese ahorita vamos por su hallaca ya no moleste pero pues obviamente es como pues uno lo está viendo desde la barrera y uno no no tal vez no logra comprender la cantidad de cosas que están pasando ahí por el simple hecho de poder volver a comerse de una cosa que uno hace mucho tiempo no come o que le recuerda un montón de cosas de pues de sus vivencias anteriores no si completamente de acuerdo y creo que pues eso hace parte bueno como les les decía pues el libro donde está recientemente publicado este cuento pues se divide o tiene como la intención de ver ese ese proceso de la migración desde varios puntos de vista entonces digamos que esta historia pues se corresponde muchísimo con ese tema de la nostalgia y si lo hace a través de la comida digamos que y algo algo muy tradicional que son las hallacas no que pues aquí en en colombia o en un equivalente sabemos que no es lo mismo pues podrían ser los envueltos de mazorca o incluso pues los los tamales aunque los tamales son más grandes y no son lo mismo ya sabemos pero sí digamos que pues muchas formas de bueno se me ocurren muchas formas como de escribir la nostalgia pero lo que hace es este cuento pues es llevarlo a través de eso no es la comida de algo muy sencillo pero que se vuelve al final una tragedia pues porque no sabemos si hay más de hecho digamos que el cuento termina y no sabemos si rubén va a poder conseguir otra que pasa y como y que finalmente su tragedia personal íntima pues también se vuelve la tragedia de alguien más no entonces bueno no saca a su hija como de de esa humillación por así decirlo pero pues realmente causa un caos no sea tal vez un paralelo del caos que tiene mentalmente pues digamos que parando el tráfico y todo esto pero que también es como un un símil a esa situación desesperada no finalmente es una tragedia haber perdido este tesoro digamos cuánto puede no sé qué tan fácil así como él decía no que cuál es la probabilidad de que lo golpea uno una yaca congelada en madrid pues también cuál es la probabilidad de que pues vuelva a obtenerla no y que se necesita para que eso llegue hasta allá sí digamos que hay unos componentes que además es algo que puede ser muy pequeñito por así decirlo pero que se vuelve una tragedia no y que tiene unas dimensiones dentro de ese contexto de la melancolía de la migración del éxodo que son muy fuertes no y que son muy vicientes y también pues nos da pensar que dentro de ese contexto cuando tú no estás en el ambiente que conoces en el país que conoces con el acento que conoces pues cualquier cosa puede volverse una tragedia no tal cual y pues bueno había otro otro elemento que me parece interesante también en el marco del contexto de la discusión que nos presenta la historia y es el asunto de los hijos en este caso pues la hija de nuestro protagonista y como también esas relaciones muchas veces o estas personas que terminan exiliándose en otros países con hijos pequeños o que tienen hijos en otros países después de su exilio pues entran en esta dicotomía de cómo como lo criamos para que como que recuerde o tenga presente ese lugar de donde venimos y pues también para que se acomode o para qué tal vez entre comillas encaje en el nuevo sitio en el que estamos cosa que pues a los mismos adultos a veces les da les da muy duro como tratar de acomodarse lo que tú decías al inicio acomodarse una nueva cultura un nuevo sitio unas nuevas formas de hacer las cosas que bueno no atraviesa solamente el asunto de la comida sino también cómo se relaciona uno con la gente cómo habla cómo son las costumbres para un montón de cosas y pues aquí tenemos este este protagonista que también no 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 vemos ese tema tan a profundidad pero si vemos esos hijos atravesados por estos dilemas y por estos recuerdos que están llegando al protagonista en este momento entonces también pues te quería preguntar cómo ves a pues esa imagen de la familia que nos muestran alrededor de este personaje pues que claramente es el centro de nuestra atención es es el conductor de la historia pero también lo vemos relacionado con estas otras personas cercanas cómo te parece esa relación y cómo lo ves enmarcado pues en este gran contexto del que hemos venido hablando bueno creo que de hecho eso lo hablábamos en días pasados con mis compañeros de trabajo pues eso no lo que significa como bueno hacer familia o hacer vida en otros países no que bueno hablábamos de varios casos en los casos en los que pues bueno hay hijos de por medio como que bueno digamos que una aventura que puede empezar alguien solo pues eventualmente esa digamos que es esa bueno no sé si una necesidad pero digamos como ese instinto de agruparse pues finalmente termina como en esas experiencias no entonces tenemos pues bueno matrimonios de diferentes culturas hijos que tienen culturas mixtas y bueno eso eso también bueno hablábamos particularmente de bueno los los padres que deciden como cultivar sus estas culturas que llevan aún estando en otros países entonces bueno lo que se ve aquí en el texto es que bueno el papá o nuestro protagonista pues está ejerciendo como esa labor de enseñar de mostrar no solamente el tema de su cultura porque pues digamos que le dice como así eso mira lo que es la niña le dice ay pero eso está como duro entonces él no espérate ya la pues por la noche la calentamos vas a ver o sea como con esa expectativa que también hace parte como de esa tragedia seguramente la niña como que pues ya no pues me atrevería a pensar que la niña pues lo olvidaría después de un día de colegio pero pues para él va a seguir siendo un evento importante más en el estado mental en el que se encuentra no porque lo vemos pues no sé en un día de nieve con mucha introspección esas imágenes que se superponen entonces mira el cielo pero recuerda ver no las nubes de nieve sino los pájaros en Caracas etcétera pero yo creo que pues para la hija y además que se entiende que está pequeña y todo además que también pues estaba con la mamá y eso entonces pues creo que digamos que nos muestran que está ejerciendo pues su rol de guía de enseñanza y también pues algo que él quiere compartir de su cultura y que finalmente pues también hace parte de eso que se pierde cuando pasa toda la acción del cuento pero sí pues yo me atrevería a decir que bueno el cuento no nos dice mucho más allá de que bueno pues ya tiene una familia como él lo dice también el tema es que no puede volver y entonces pues es también parte de esa tragedia no perder un poquito de algo que lo iba a hacer volver pues a raíz de lo que pasó un accidente pues bastante pues se podría decir como inocuo no pasó nada pero ese pequeño elemento pues finalmente desató toda esta tragedia pero pues me atrevería a decir que pues bueno la esposa súper avergonzada y tal que de hecho en algún punto le dice ay pues pues vayas entonces tómese unas vacaciones y tanto es el problema pues devuélvase pero pues digamos que su hija pues lo que muestran ahí es que sí él quería compartir un poco de eso con ella pero pues no representa o sea es estos hechos que se narran aquí pues no creería que no no representan mucho digamos en el momento para la hija aunque bueno a largo plazo no puede decir bueno y cuándo será que este hombre le puede mostrar a su hija que es eso que significa más no sólo que mostrarle y que la pruebe sino bueno lo que significa para él no sí ahora ahora que lo mencionas ese era otro punto que me llamaba la atención y era la cuestión del regreso y de cómo afrontar ese regreso como tú decías nuestro personaje señala que no puede volver no tenemos unos motivos muy claros de por qué sería eso pero volver no es no es una opción y claramente esa pequeña esa pequeña frase esa pequeña idea nos nos hace cambiar el cuento creería yo que radicalmente porque uno podría pensar si lo que señala la esposa como pues viejo espérese un poquito o pues sí 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 tiene mucho mucho como se dice mucho homesick si está muy nostálgico de su hogar pues vaya a unos días vaya a un tiempo y regresa pero si esa opción no existe y él se estaba aferrando como a esta yaca para poder tener ese pedacito de tierra y la pierde pues el cuento tiene unos tintes mucho más trágicos de los que parecería en principio y pues lo que lo que tú mencionabas hace un momento una situación común y corriente de hecho pues el mismo dice sí pues me caí me golpeé pero no pasó nada pero se deja entrever como que la historia nos quiere decir que físicamente a él no le pasó nada pero emocionalmente pues quedó quedó bastante golpeado quedó bastante afectado precisamente porque ese regreso no no es posible por una u otra manera entonces si te quería preguntar pues cómo cómo ves el asunto de afrontar ese regreso en el en el contexto en el que está enmarcada esta historia y pues particularmente cómo cómo creerías tú que podría afrontarlo una persona en esta situación si nosotros mismos estuviéramos en esta situación que aquí en colombia pues bueno hay muchos compatriotas que se van y hacen sus vidas en otros sitios y pues eventualmente regresan por vacaciones o a darse una vuelta al menos pero pues tienen la oportunidad de regresar pero hay otros que nunca lo pudieron hacer por ejemplo nuestra historia de desplazamiento interno pues una historia bastante fuerte y muchas de estas personas no salieron del país pero salieron de sus sitios de sus de los sitios en los que crecieron los que nacieron y nunca pudieron volver y algunos incluso no volvían pues porque simplemente ya habían hecho su vida en otro sitio y no tenía mucho sentido volver pues a hacer qué o a conseguir qué entonces sí te quería preguntar esa esa ese afrontar el regreso y pues precisamente cómo eso cambia un poco el el tinte del cuento con una simple situación que no nos explican que no se desarrolla pero que nos permite ver el cuento con los ojos completamente diferentes si no hay digamos que bueno eso hace parte también de de al otro elemento que yo personalmente considero también una una tragedia y es el no pertenecer no entonces digamos que cuando pasan estos procesos de de migración pues de irse hay una parte de de como ese proceso que es bueno el acostumbrarse al nuevo sitio bueno depende mucho del contexto en el que esto suceda pero siempre digamos que en algunos en algunas situaciones pues está esa esperanza de volver no pero a veces también ese proceso de establecimiento pues ya se va convirtiendo pues en en un proceso de de quedarse no y de empezar a pertenecer como les decía pues parte también de la naturaleza humana es bueno agruparse es acostumbrarse y pues yo pienso que siempre queda como ese anhelo de volver pero eso a medida que va pasando el tiempo pues se va alejando un poco más no y tenemos entonces esa situación en la que listo tú puedes volver pero ya no perteneces a ese lugar tampoco no no perteneces al lugar de a dónde quieres volver o de dónde saliste y yo siento que eso también es es un proceso muy fuerte porque pues mentalmente tú tienes de pronto un no sé de hecho es que eso también pasa por ejemplo o bueno a mí me pasaba cuando recién salíamos de la pandemia que estábamos como empezando a salir y eso y encontrar que pues los sitios no son los mismos por ejemplo que ya lo que conociste bueno no cerró ya no está o en los sitios que a los que ibas pues ya no son iguales por x o y razón se imagínate ese contexto en un regreso que también es un proceso muy fuerte no digamos que particularmente en el caso de venezuela pues digamos que por ejemplo tengo conocidos que dicen listo si voy a volver pero de visita y yo vuelvo porque ya no ya no es para quedarme si ya no es digamos el sitio que conocí no y creo que ese eso el no pertenecer al lugar al que perteneciste alguna vez o estar en la mitad como de esos dos sitios pues también siento que es parte de un proceso muy fuerte que trae la migración no y bueno si lo que tú dices en este texto pues no nos explican bien por qué me atrevería a especular que es pues bueno porque ya este hombre tiene su familia o bueno a veces vemos estos procesos porque por papeles la gente no puede salir en determinado tiempo de los países a donde están migrando entonces ya se vuelve una imposibilidad posibilidad y el anhelo interfiere con el recuerdo no entonces bueno yo quiero volver pero cuando finalmente puedes volver pues ya las cosas no son como pensabas y resulta que finalmente ya no perteneces no y digamos que no pertenecer siendo pues seres humanos pues también es un proceso muy fuerte y lo hemos hablado en algunas otras sesiones que bueno finalmente también grandes obras literarias salen precisamente de ese de ese sentimiento de bueno no pertenecer a ese lugar entonces como nos dice María Alexandra por ejemplo a veces hay posibilidades de volver pero la pregunta es bueno aquí no entonces si el volver es por ejemplo a un por corresponder a esa nostalgia pero pues realmente hubo una razón para irse entonces si digamos que es un proceso bastante fuerte me atrevería a asegurar que eso es lo que le pasa a nuestro protagonista como que sí bueno dice que no puede volver porque pues aquí sí entonces es un proceso que digamos pues viene con la migración y pues tiene unas implicaciones bastante fuertes y lo que tú mencionabas me parece muy relevante para el para el asunto de la nostalgia porque porque si uno no por ejemplo estas personas o muchas veces unos salen de o migran tal vez muy pequeños o pues ya adultos pero durante mucho tiempo pues han estado durante mucho tiempo fuera de sus lugares de origen y al volver pues como que todo es completamente diferente no la la nostalgia les juega una mala pasada como eso que nos pasa a todos que siempre pensamos que todo pasado fue mejor que como vivíamos antes era mucho más rico era mucho más chévere que todas las cosas que teníamos antes eran mejores que nuestra situación actual pero al momento de volver pues uno puede darse cuenta de lo que tú estás diciendo que tal vez todo eso estaba en la cabeza o tal vez no es que estuviera en la cabeza pero ya pasaron tantos años ya pasó tanto tiempo que nada es igual y ya ni pertenezco allá ni pertenezco acá entonces uno queda en un limbo como que uno no sabe para dónde coger porque ninguno de los sitios se le acomodan y también me parecía muy chévere con el asunto de la pertenencia lo que nos cuenta en una parte del relato y es como estos migrantes a pesar de que salen y están no sé tal vez buscando nuevas oportunidades buscando nuevas expectativas se fueron por cuestiones familiares por cuestiones laborales por cualquier tipo de cuestión tienden a crear estos grupos en los lugares a los que llegan pues aquí nos contaban que una vecina como que no le tenían muy buena cara a nuestro protagonista y apenas lo escuchó hablar y notó el acento de una cambió su actitud y fue como o sea no me importa quién sea esta persona no me importa de dónde venga para dónde vaya pero habla igual que yo entonces ya inmediatamente es parte de mi comunidad es parte de mi como de mi de mi historia y se empiezan a formar esos lazos de esos lazos de comunidad incluso en las partes pues en los países a los que se migra entonces si queda como esa sensación de como que estamos en otro sitio completamente diferente la cuestión de la nieve también me ha llamado mucho la atención porque es algo a lo que por ejemplo nosotros no estamos acostumbrados en estos países tropicales y es algo que uno lo asombra mucho en un principio hasta que se da cuenta que eso es una vaina es bonito de ver pero no bonito de vivir y eso empieza a generar un montón de conflictos ahí también fuertes porque son circunstancias a las que uno no está acostumbrado y vivir con esas otras características solo completamente solo pues obviamente es mucho más devastador que tener a otras personas cerca que con las que sentimos esas afinidades y esos lazos que venimos del mismo sitio o tal vez estamos buscando lo mismo así seamos de países diferentes pero migramos por la misma razón o tenemos como el mismo sueño que queremos lograr en esa migración que hicimos y eso nos permite pronto acoplarnos un poco mejor a cosas no sé tan básicas como buscar una dirección algo que hablábamos en estos días que no sé uno llega a un sistema de numeración diferente y se mete se puede meter la pérdida del siglo solamente porque las calles no se llaman como se llamaban donde yo vivía o cosas por el estilo entonces ese proceso de esa nostalgia pero al mismo tiempo tener que abandonar eso para adaptarme a un nuevo sitio todas esas encrucijadas a las que se puede ver un enfrentado pues me parecen que están muy bien representadas en esta historia a pesar de ser una historia corta que gira en torno a un solo personaje que nos está dando esa sensación a través de un recuerdo sencillo como es una hallaca pero estamos viendo todos esos trasfondos de la migración algunos más fuertes algunos más amables pero todos que están ahí mezclados cuando pues uno toma la decisión de hacer este tipo de viajes completamente de acuerdo cerramos con esta frase que nos dice Rafa Lino aquí en el chat dice el pasado es solo una historia que nos contamos a nosotros mismos que sale en la película Hair y sí definitivamente pues un tema que da mucho de qué hablar así que bueno la invitación que les hacemos es a continuar esta conversación en nuestras redes sociales ya saben este vídeo va a estar en repetición en nuestro canal de youtube así que bueno estará unos días aquí en nuestro canal de twitch pero si quieren seguir la conversación si quieren darnos a conocer de pronto las historias de migración que conocen porque creo que es muy probable que muchos de quienes lleguen a este vídeo pues tengan una historia que contar de alguien que migró que hizo familia en otro país o pues si son historias propias aún mejor ni siquiera en otro país puede ser de ciudad a ciudad pues cuéntenos qué piensan de este tema cómo les pareció esta historia creen que sí refleja esa nostalgia de la migración pues bueno estamos en nuestras redes sociales ya saben nuestras comunidades en instagram en facebook y en youtube y por supuesto nuestra página web que próximamente va a estar súper lista para que sigamos hablando por ahí y ya saben pues también tenemos nuestras propias iniciativas en facebook por ejemplo tenemos eventos eventos virtuales datos curiosos que están pasando en el mundo literario y por supuesto nuestras mismas iniciativas como los literamigos ya saben estos amigos amigurumis apapachables inspirados en personajes de la literatura tenemos este mes solo por este mes a nuestro unicornio inspirado en las historias medievales o también pues pueden adquirir nuestros amigurumis literamigos de planta que los pueden encontrar a fondo a detalle en nuestro instagram ahí van a poder saber saber en qué están inspirados qué significa cada uno y también saber cómo obtenerlos ya saben este que es el mes de la morita amistad aquí en Colombia quieren conectar con alguien a través de la literatura pues ya saben están ahí disponibles y van muchas gracias por estar conmigo hoy en este nuevo ciclo las personas que nos acompañaron hoy en el chat muchísimas gracias por su apoyo a las personas que nos ven en youtube que nos acompañan en nuestras redes muchísimas gracias como siempre este espacio también es de ustedes y estamos abiertos pues a sus sugerencias sus comentarios siempre pues estarán aquí para ustedes así que Iván tus palabras de despedida para esta sesión bueno no muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando muchísimas gracias a pensarnos por su alojamiento es un honor estar en otro canal en estos momentos muchísimas gracias por estar ahí con nosotros a quienes hablaron a través del chat con nosotros en esta sesión y bueno invitadísimas invitadísimos para continuar este recorrido el próximo miércoles vamos a leer a una autora venezolana recuerden durante este ciclo estaremos leyendo autor y autora del mismo país para tener esas dos perspectivas de la literatura de los países que iremos recorriendo entonces este miércoles autora venezolana y la próxima semana ya estaremos con un nuevo país haciendo nuestro recorrido entonces invitadísimas e invitadísimos todos a que nos acompañen a seguir leyendo a Sudamérica muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a Oswald y a Nati Murcia que acaban de conectarse con nosotros que nos están siguiendo en este momento muchísimas gracias por seguirnos y bueno nos vemos en las estanterías muchísimas gracias que pasen una muy feliz noche y ya saben nos conectamos en la próxima emisión hasta luego chau chau